Mami Silicon, Mami Silicon, mi boobie se saldría Mami Silicon, Mami Silicon, un botón de chocolate Hoy me siento muy triste, mi vida no tiene chiste Necesito una manita de gato y que me pinte en un retrato Voy a vivir en Beverly Hills, dicen que ahí siempre hay refill Inyectame belleza, inyectame doctor, lléname este cuerpo de tu hermoso silicón Me voy a hacer unos implantes, pa' que me llevan, que me llevan los amantes Comprame unas boobies de zambia, para presumirlas todo el día Labios de chocolate, te mueven en recate, con trox de vainilla, me inyecto la mejilla Voy a ser un tanning mi amor, para quedar como las de Jesse Shore Ser una fiera en la cama, y la envidia de Rihanna